Otros días, sí, otros de antes. Yo soy Bárbara Molina, trabajo en Buceo y Salud. Buceo y Salud es una clínica en Madrid en la que tratamos exclusivamente a buceadores, intentamos, desde nuestra filosofía, conseguir que la gente bucee seguro, sano y saludable y por muchos años. Mi compañera Eloína, algunos de vosotros la conoceréis, también es médico hiperbárico y es médico de familia. Nosotras hicimos el máster de medicina subacuática en el CRIS entre el año 2008-2009 y después constituimos ya nuestra consulta y llevamos, pues eso, ocho años trabajando allí viendo buceadores exclusivamente. El tema de hoy es cómo mejorar la compensación. Esto es un tema muy interesante. Yo os admito que es mi tema favorito de la medicina subacuática, me encanta. Es un tema muy importante, pues porque quizás es el punto más débil del buceador en el que más patologías solemos acumular a lo largo de nuestra vida como buceadores. Y mucha gente me dice, es que a mí me encanta bucear, pero me cuesta mucho compensar y es que esto me impide hacer mi buceo normal. O hay mucha gente que viene y me dice, es que quiero bucear, bucear, no parar de bucear, me voy de crucero de buceo, me voy a hacer todas las inmersiones que pueda y mucho más y quiero ver si mis oídos van a ser capaces de bucear a este ritmo. Ya sabéis lo que es un crucero de buceo, ¿no? Entonces, esto tiene también relación con lo que hemos estado valorando estos días. Cuando nosotros hacemos muchas inmersiones seguidas, os habréis dado cuenta que más o menos a partir del tercer o cuarto día de buceo empezáis a notar que los oídos están más taponados, que os cuesta compensar más. No le pasa a todo el mundo, pero hay mucha gente a la que sí que le pasa. Entonces, lo que hemos estado valorando estos días tiene relación con eso, con nuestra capacidad de compensación en las inmersiones sucesivas. Aunque estos han sido solo tres días de buceo, es muy interesante ver cómo va evolucionando nuestra capacidad de compensación a lo largo del tiempo y si nosotros, como deducimos por nuestra práctica clínica, por la exploración inicial somos capaces de prever si vais a tener problemas de compensación. Entonces, esto se ha hablado estos días y hay muchas cosas en medicina subacuática que es algo como que los médicos lo sabemos, pero a lo mejor no está muy difundido ese conocimiento entre otras especialidades médicas o en publicaciones científicas o dentro de los buceadores. Entonces, la posibilidad de hacer una investigación es muy interesante para luego publicar esos datos. y quiero agradecer a Adán que pensaran en mí para participar en este evento y a Valki Sub, por supuesto, que hemos estado muy a gusto con ellos y sobre todo los participantes del estudio, que sin vosotros, pues esto no sería posible. Entonces, hoy os voy a contar un poquito cosas de la compensación y voy a intentar explicaros qué hemos estado viendo estos días y cómo hacemos nosotros para ayudaros a compensar mejor. Algunos de vosotros ya lo habréis visto, esto es un oído normal en el que se ve una membrana timpánica y el martillo, que es lo que lo cruza. El oído, lo sabréis de vuestro curso de buceo, es una cavidad de aire donde tenemos el tímpano por un lado y por el otro lado tenemos la trompa de eustaquio, que es por donde entra el aire y por los cambios de presión que se producen en el buceo, la variación del volumen del aire de la caja del tímpano tiene que compensarse a través de la trompa de eustaquio y eso lo hacemos con las maniobras de compensación. Esta trompa de eustaquio es un tubo que está situado entre la nariz y el oído, más o menos a esta altura de la cara. Eso es muy importante que lo conozcáis para saber cómo tenemos que dirigir el aire en nuestras maniobras de compensación. Y tiene una parte que es hueso, que es la que está más cerca de la caja timpánica, y una parte que es cartílago y músculo. Todos esos músculos son los músculos que se insertan en el velo del paladar, estos músculos que veis aquí. Por eso, cuando nosotros tragamos saliva o cuando bostezamos, notamos que se produce una especie de crujido, chasquido para los que buceáis, ya sabéis que notáis que se abra la trompa de eustaquio. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de controlar estos músculos de la faringe para compensar. Y estos músculos, al final, pues normalmente no los usamos para eso. Nosotros los podemos usar para hablar, para tragar, pero la compensación es algo que tenemos que hacer de forma voluntaria. Y va a depender de que nosotros, de forma consciente, seamos capaces de mover esos músculos. Entonces, esto ya os lo sabéis, en el descenso, cuando aumenta la presión, disminuye el volumen en la caja del tímpano. Y tenemos que introducir el aire a través de la trompa de eustaquio. Esto se hace de forma activa, lo tenemos que hacer de forma voluntaria. Sin embargo, en el ascenso, cuando aumenta el aire aquí en la caja timpánica, el oído está preparado para que se vacíe automáticamente. ¿Esto por qué es así? Pues porque el oído está diseñado para que si se acumula cualquier secreción, se elimine de forma automática. Está pensado para que nada, ningún contaminante ni ninguna cosa esté dentro del oído y se pueda limpiar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que cuando descendemos tenemos que compensar y cuando ascendemos el oído lo va a hacer en general y en condiciones normales por sí solo, de forma pasiva. Y entonces, en el descenso, tenemos distintos tipos de maniobras de compensación. Están las maniobras de nivelación y las de insuflación. ¿En qué difieren? En las maniobras de nivelación, nosotros lo que hacemos es con los músculos abrir la trompa de eustaquio y el aire pasa por diferencia de presiones. Eso tiene mucho sentido cuando nosotros estamos buceando con equipo autónomo, pero, por ejemplo, si estamos haciendo snorkel y nos sumergimos directamente, a lo mejor no es tan eficaz, porque cuando buceamos con equipo autónomo tenemos una presión de aire positiva en nuestra faringe y puede pasar ese aire y se equilibra la presión del oído que está negativa en el descenso frente a la presión igual a la atmosférica que nos da nuestro regulador. Y eso es un tipo de maniobras de compensación. Otro tipo de maniobras de compensación, esa es lo que se llama la maniobra automática. Habréis visto que mucha gente, sobre todo instructores de buceo, son capaces de compensar sin tocarse la nariz y sin hacer ningún gesto. Sin embargo, las maniobras de insuflación lo que estamos haciendo es, además de abrir la trompa, de forma consciente estamos empujando el aire a través de la trompa de eustaquio al oído. Y esas son las maniobras de Valsalva, que son lo que hace la gente normalmente, y la de Frensel. Luego os voy a contar en detalle cómo es cada una de las maniobras. Entonces, si yo quiero mejorar la compensación, ¿qué puedo hacer? Pues tenemos distintas partes. La primera parte sería saber si yo antes de irme a bucear, me voy a ir mañana a bucear, y quiero saber si puedo compensar bien, si voy a tener algún problema buceando o no. ¿Cómo lo puedo saber? Pues, hombre, lo ideal sería que te viera al médico, pero como eso no puede pasar en todas las condiciones, y a veces esperamos hasta el último momento, pues una manera muy buena a la que yo le digo a la gente es de, bueno, tú la mañana que vayas a bucear, haz tu maniobra de Valsalva y mira a ver qué sensaciones tienes en los oídos. Si tú notas que los dos oídos compensan igual, con la misma presión, sin resistencia, y que todas las veces que hago la maniobra de compensación, mi oído se abre y noto ese cambio de presión, ese plop, significa que mi oído probablemente esté bien. Si yo ya en casa hago la maniobra de compensación y mi oído no se abre, hay muchas probabilidades de que durante el buceo no se abra. Y eso es importante, porque muchas veces estamos en un viaje de buceo y decimos, uff, me ha catarrado, o llevo la semana pasada un poquito de mocos, y no sé si voy a poder bucear. Pues hombre, haz la maniobra de Valsalva, mira a ver si tus oídos se comportan con normalidad, de manera equilibrada los dos, y que todas las veces que haces la maniobra compensas. En ese caso puedes intentarlo, siempre con precaución, no vaya a ser que dentro del agua esté peor. Porque normalmente en el agua las cosas son un poco más difíciles que en tierra, pero nos puede hacer una idea, nos puede dar una idea de cómo estamos. Otra cosa que nos ayuda, pues mejorar nuestra técnica de buceo, nuestro nivel de buceo. Si nosotros no controlamos nuestra fotodotabilidad y hacemos unos descensos muy rápidos, no le estamos dando tiempo a nuestro oído a compensar. Si nosotros somos capaces de parar a determinadas profundidades en nuestro descenso, bajar más despacio si es necesario, o estabilizar el descenso, vamos a darle más tiempo a nuestro oído para compensar en el caso de que tengamos algún problema. Y luego, pues obviamente, si tenemos un exceso de carga de tareas durante el buceo, porque no controlamos muy bien dónde están cada uno de los dispositivos del equipo y no sabemos dónde tenemos el hinchador, dónde vaciar, pues obviamente tenemos una carga de tareas que nos va a hacer que tengamos menos tiempo, menos atención para dedicarla a nuestros oídos. Con lo cual siempre, mejorar nuestra forma de bucear va a mejorar nuestra compensación. Y luego, pues hay otra cosa que podemos hacer, que es entrenar la compensación, que esto es lo que es menos conocido y a lo que me dedico yo habitualmente, a entrenar la compensación de mis buceadores. ¿A nivel individual, cada uno por nuestra cuenta podemos entrenar? Pues sí, sí, podemos entrenar. ¿Qué suelo recomendarle yo a la gente? Pues que, por ejemplo, yo me voy a ir de viaje de buceo el mes que viene, me voy a ir una semana entera a un crucero de buceo a hacer cuatro emisiones al día. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues, en general, puedes empezar a practicar en tu casa y hacer esas maniobras de compensación de una manera repetida, ¿vale? Más o menos, yo recomiendo a la gente hacer varias repeticiones, unas diez repeticiones de la maniobra de Valsalva, tragando saliva cada vez que hacemos la maniobra de compensación y descansando un ratito, a lo mejor, si hacemos varias series de maniobras. ¿Para qué? Pues para que no se fatiguen mucho esos músculos. Esto es como si yo no corro nunca y mañana me voy a hacer una media maratón. Al día siguiente voy a estar fatal. Entonces, si entrenamos de manera más progresiva y sin fatigar los músculos, vamos a conseguir mejores resultados. Y, sobre todo, no forzar, ¿vale? Si nosotros notamos que haciendo la maniobra normal no se abre la trompa, no se abren los oídos, no notamos esa compensación, lo mejor es no forzar, ¿vale? ¿Qué maniobra practicar? Pues yo os diría que practicar es la que os sale mejor y la que hacéis habitualmente, que probablemente es la que vayáis a seguir haciendo en el tiempo y la que os salga mejor. Si uno no ha hecho Frenzel nunca en la vida, pues es probable que le cueste trabajo aprenderla. Entonces, a lo mejor para un resultado más rápido, pues practicar la maniobra que ya hagáis normalmente, que vais a conseguir mejores resultados y vais a conseguir que todos esos músculos vayan cogiendo un tono muscular, una elasticidad y, sobre todo, que vosotros sepáis cómo hacer la maniobra bien para que funcione bien. Una propia excepción que nosotros llamamos los médicos. El saber, el autoconocer el cuerpo para saber cuándo hemos compensado y cuándo no hemos compensado. Entonces, respecto a las maniobras de compensación, esta es la maniobra de apertura voluntaria de la trompa, ¿vale? Como veis, es una contracción del velo del paladar en la que elevamos el velo del paladar. Así se están tensando los músculos que abren la trompa de eustaquio. Esto, si no te sale de forma natural, es muy difícil que lo aprendas. Yo calculo que más o menos el 30% de los buceadores lo hacen de forma innata y natural. Es como el que sabe mover las orejas. Quien sabe, sabe. Quien no sabe, no sabe. Es muy difícil enseñarle a alguien que aprenda a hacer esto si no tiene ese control y esa conciencia muscular. Se puede intentar practicar, pero lo normal es que yo le digo a la gente no pierdas el tiempo en esto, hay otras cosas que te pueden ir mejor. ¿Por qué? Porque las maniobras de apertura voluntaria, de nivelación, ¿vale? Digamos que te permiten una compensación en la que tienes que compensar muchas más veces porque cuando tú abres la trompa entra solo el aire de la diferencia de presiones. No entra el aire a presión. Entonces tú, si haces un descenso con una maniobra de nivelación, tienes que hacer esta maniobra muchas más veces que si haces la maniobra de valsalva. Entonces tienes que aprender a hacerlo muy rápido y con una coordinación muy buena. Entonces yo a la gente le digo que si le sale esto fenomenal, si no, tampoco hace falta que se vuelvan muy locos. La maniobra de valsalva. Esta es la maniobra que hacemos todos habitualmente, ¿vale? Consiste en varias fases. Hay que respirar profundo, llenando bien los pulmones y luego pinzar la nariz y exhalar el aire por la nariz. Importante, tenemos que contraer el abdomen y el diafragma sube. Hay gente que no hace la suficiente fuerza como para hacerlo bien y no eleva el aire. Lo siguiente que tenemos que hacer es no hacer fuerza en el cuello porque si hacemos fuerza en el cuello el aire nos sube. Y lo tercero que tenemos que hacer es hinchar las aletas de la nariz. Eso es de forma simplificada como hay que hacer la maniobra. ¿Por qué? Pues porque el aire viene de los pulmones, pasa por toda la vía aérea, sube por la faringe, rellena todo el espacio de la nariz y cuando ya ha rellenado todo el espacio de la nariz se mete por la trompa de eustaquio, ¿vale? Entonces, por eso hay que hinchar las aletas de la nariz para rellenar todos esos espacios. Y esta es la maniobra que hacemos todos habitualmente que es la más sencilla de enseñar a todo el mundo. Una cosa muy importante que la gente no tiene en cuenta. Los músculos de la trompa de eustaquio si hacemos demasiada presión se pueden cerrar y se pueden colapsar. Si nosotros hacemos una maniobra con mucha presión muy rápida esos músculos se cierran y no entra al aire. Tenemos que hacer una presión en forma de meseta. Ir presionando de forma progresiva, mantenerlo un poquito para que dé tiempo a abrir los dos oídos sobre todo si notamos que la compensación no es exactamente igual y luego bajar la presión, ¿vale? Y esto es muy importante y esto es una de las cosas que más enseño a la gente. La maniobra lenta y progresiva. Porque si la hacemos muy fuerte a veces se cierra la trompa y no entra o a veces entra al aire de forma muy brusca y puede generar un varotrauma. Respecto a la maniobra de Frenzel. La maniobra de Frenzel es diferente porque no estamos empujando el aire con el diafragma sino con la glotis, ¿vale? Como veis, la laringe sube, la glotis, el cartílago tiroideo, la nuez que llama la gente, sube y baja y esa columna de aire es la que sube a la nariz, llena todo el espacio y se mete por la trompa de eustaquio. ¿Cómo consigo yo eso? Pues lo que hay que hacer es, si tienes aquí los dientes y aquí el paladar, pones la punta de la lengua detrás de los dientes y lo siguiente es subir el dorso de la lengua contra el paladar como cuando hacemos para tragar, ¿vale? Pero no hay que hacer la fuerza de contraer la faringe de la deglución, solo subir y bajar la lengua. Y una vez subimos y bajamos la lengua, lo único que hay que hacer es intentar como exhalar un poquito de aire para que suba el aire hacia la nariz, ¿vale? Esto cuesta más trabajo enseñarle a la gente, pero mucha gente consigue hacerlo y es una manera de, sobre todo la gente que tiene tendencia a hacer demasiada fuerza en la compensación como para que controlen eso y no tengan problemas de barotrauma. ¿Cuándo compensar? Pues esta es otra cosa que a veces hay que enseñar a la gente. Como sabéis, la variación de presión es mayor en los primeros metros, por lo tanto, lo normal es que de 0 a 10 metros haya que compensar más o menos cada metro, que luego es un poco variable por cada persona, pero para alguien que empieza, si tú tienes un alumno al que estás empezando con su curso de Open Water y quieres enseñarle a compensar, como él no va a tener ese conocimiento de cómo está su oído, no tiene esa propia ocepción y no sabe cómo está su oído y no sabe identificar cuándo está compensado y cuándo no, pues lo normal es que le digas los primeros 10 metros compensa cada metro, a partir de ahí, de 10 a 20 metros, más o menos cada 2 o 3 metros, y luego dependa un poquito de las sensaciones de los oídos, no esperar nunca que duela el oído, porque cuando ya duele, ese oído está, la trompa cerrada y no va a entrar el aire, por lo tanto, si a alguien le duele el oído hay que subir un poquito hasta la zona en la que note que no duele y a ser posible hasta la zona en la que note que no está taponado, ¿vale?, para que vuelva a equilibrarse la presión en la que el oído estaba compensado y a partir de ahí empezar de nuevo y sobre todo no forzar las maniobras. Los cambios de presión de profundidad, que hay mucha gente que tiene problemas aquí, estar muy pendientes de nuestro profundímetro, de nuestro ordenador de buceo, porque a veces nos duele el oído y no sabemos si hemos subido o hemos bajado y eso es importante porque si hemos bajado habrá que hacer maniobra de compensación, de insuflación y si hemos subido a lo mejor hay que hacer otras cosas, ¿vale?, o sea, dependiendo un poquito de cómo estemos y en el ascenso obviamente no hay que hacer maniobras de compensación de exhalación, de insuflación, porque ahí es donde la gente suele tener los problemas de perforación timpánica. Entonces, nunca hacer valsalva. Si en el ascenso nos duele el oído es mejor tragar saliva, a lo mejor incluso quitarte la máscara, sonarte un poquito la nariz y si es necesario incluso con la nariz pinzada tragar saliva porque así se va a reducir la presión en el oído. Entonces, es importante no hacer nunca valsalva en el ascenso que yo ya tengo varios pacientes, muchos más de los que pensáis, con perforación timpánica por eso. Entonces, falsos mitos que me cuenta la gente. Por ejemplo, estar compensando todo el rato en el barco, en el trayecto hasta la inmersión, ¿eso funciona o no funciona? No. ¿Por qué? Pues porque estamos fatigando esos músculos. Si estamos todo el rato haciendo la maniobra de compensación, esos músculos se van a cansar, se van a fatigar y cuando queramos hacerlo dentro del agua no lo vamos a conseguir. El trabajo lo tenemos que tener hecho de tres semanas atrás de la inmersión, ¿vale? Luego, masticar chicle. No nos va a ayudar, aunque sí que es verdad que comiendo un caramelo, masticando chicle, hay mucha gente que abre la trompa de eustaquio. En general, eso lo que está haciendo es forzar y cansar todos esos músculos de la masticación. Los únicos músculos que cierran la trompa de eustaquio son los músculos de la masticación que es el terigoideo. Por eso hay mucha gente que si tiene problemas de bruxismo o de tensión de la mandíbula tiene problemas de compensación. Entonces, es importante no masticar chicle en el barco. Eso nos va a hacer que se inflame ese músculo de la masticación y que tengamos más problemas para compensar. Compensar en posición vertical o horizontal es indiferente, pero lo importante es que no llevéis la barbilla así hacia atrás, ¿vale? Porque si cerramos aquí la faringe, obviamente, el aire no va a subir hasta la nariz, tenemos que proyectar la barbilla hacia adelante y mantener la cabeza o en ángulo recto o un poquito más abierta, ¿vale? Importante. Me da igual de pie, boca abajo, tumbado, da lo mismo, ¿vale? Vaso constrictores nasales, esta es una pelea que tengo yo todos los días. Los sprays, estos de respirar bien, Utabon, Vix, o Trivin, etc., deberían de estar prohibidos. Son realmente adictivos, producen una rinitis vasomotora farmacológica de rebote que hace que cada vez vayáis a respirar peor y encima en el agua los medicamentos no tienen la misma duración que en superficie, con lo cual puede ser que os hayáis puesto el vaso constrictor al entrar al agua y que en media hora tengáis un efecto rebote y tengáis un bloqueo inverso, es decir, que os cueste compensar en el ascenso. Entonces, vaso constrictores nasales no, y es más, los vaso constrictores nasales pueden hacer que consumáis más aire durante el buceo, que tengáis más estrés en la inmersión, que entréis en pánico. No es aconsejable que uséis vaso constrictores nasales en ningún caso. Gotas de alcohol boricado, pues yo muchas veces he ido de crucero en cruceros de buceo y he visto a todo el mundo después de la inmersión ponerse gotas de alcohol boricado como si eso fuera un milagro y fuera a hacer que vayáis a compensar mejor. Es como cuando uno está escalando y no hace nada más que meter las manos en el talco, en la sílice para ver si consigue hacerlo mejor. No, no funciona. El alcohol boricado en todo caso funcionaría si tenemos otitis de repetición, supuraciones por infección y a mí tampoco me gusta para eso. y entonces el último paso, pues además de mejorar nuestra técnica de buceo, identificar cómo estamos antes de la inmersión y entrenar un poquito por nuestra cuenta, pues hay personas que necesitan un poco más de ayuda porque ellos solos no son capaces de mejorar su compensación por sí mismos y para eso hacemos la rehabilitación de la compensación que ahora os voy a explicar qué es lo que es. Esta es mi consulta allí en Madrid en cuatro caminos. Y ahora también os voy a contar un poquito de lo que hemos hecho estos días. Normalmente los problemas de compensación se pueden producir por varias cosas. O, por ejemplo, que he estado acatarrado, que tengo alergia. Esas son las causas extrínsecas, ¿vale? Pues acá estoy acatarrado, tengo mocos, tengo pólipos nasales, el tabique desviado, etc. La causa intrínseca es esto que habéis oído hablar de que si tengo una trompa de eustaquio tipo 1, tipo 2, tipo 3, que la tipo 3 no compensa. Es decir, cuando a la gente le dicen es que tu trompa de eustaquio es más finita que la otra. Bueno, os voy a decir una cosa que a lo mejor os decepciona un poco. No hay ninguna manera que nosotros podamos saber si tu trompa de eustaquio es más fina o es más gruesa. Porque normalmente cuando nosotros exploramos, exploramos la entrada. Lo que está dentro del cráneo no lo vemos. Lo podemos deducir como funciona respecto a los hallazgos que vemos fuera, pero no la vemos en sí misma. Nadie te puede decir tú tienes una trompa de eustaquio tipo 3 porque no lo podemos saber. Lo siento mucho pero no lo podemos saber. Es nuestra limitación. Y luego, muchos casos, la mayoría de los casos de gente que tiene problemas de compensación es porque no hacen bien la maniobra de compensación. Nos sorprendería. Cuando nosotros empezamos hace ocho años a hacer reconocimientos médicos de buceo y consulta de otorrino y me venía la gente es que no compensó bien y yo le decía pues es que tu exploración es normal, yo te veo los oídos bien, la nariz bien, la garganta bien, todo fenomenal. Enséñame cómo haces esa maniobra de compensación a ver por qué no lo haces bien. Y esto os va a sonar a chiste pero se tapaban la nariz y hacían así. Os lo prometo. Entonces dices obviamente si tienes el aire aquí no va a subir al oído. Entonces, a partir de la observación y a partir de ver cómo trabajaban en otros países sobre todo en Italia porque en España esto de la rehabilitación de la compensación solo lo hago yo por desgracia. Espero que en el futuro haya más otorrinos que se dediquen a eso. Lo digo porque hay aquí un compañero otorrino. Pues, os sorprendería es la de pacientes que vienen diciendo que no compensan bien y lo que pasa es que no están haciendo bien la maniobra. Muchos. Entonces, lo primero que hacemos que en parte es cosas que hemos estado haciendo aquí es ver si hay alguna causa externa por la que no podamos compensar. Vemos cómo está ese oído. Si nosotros tenemos aquí muchos problemas que nosotros vemos los otorrinos de que el tímpano está pegado a los huesecillos o hay marcas de que ha habido perforaciones timpánicas, podemos deducir que hay un problema en la trompa de eustaquio. Vemos la nariz, si está el tabique desviado, si hay una inflamación en los cornetes porque hay alergia o porque hay algún otro problema o si hay pólipos y luego también vemos la parte de la rinofaringe de la entrada de la trompa de eustaquio que es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, esa es la primera parte en la que nosotros descartamos que no haya un problema extrínseco, un problema de fuera de la trompa de eustaquio. Y otra de las cosas que hemos hecho que aquí me habéis visto todos estos días hacer es la visualización del oído mientras que hacemos la maniobra de valsalva. Esto es muy útil, ¿vale? Porque nosotros vemos si hay una insuflación en el tímpano correcta y adecuada. Cuando entra el aire en el oído se produce este abombamiento en el tímpano que significa que ha entrado aire y eso es lo que queremos conseguir cuando compensamos. Y otra de las cosas que nosotros hacemos es valorar cómo estáis haciendo la maniobra de compensación. Si a nivel anatómico estáis colocando bien la faringe, la barbilla, dónde estáis dirigiendo la presión, si la cantidad de la fuerza es adecuada para hacer la maniobra. Y en general podemos ver qué tipo si tenéis algún problema que muchos no lo tienen, qué tipo de problema es. Yo en general suelo decir siempre que están los que aprietan poco, los que aprietan mucho y los que aprietan de una manera descoordinada y no dirigen bien el aire. Pero luego hay distintos problemas porque nosotros podemos tener un cierre a nivel glótico, a nivel faringeo, a nivel lingual, a nivel de la del velo de la faringeo. O sea, que dentro de cada uno de los tipos la obstrucción puede ser en distintos niveles. Y a veces es un poco complejo identificarlo y necesitamos ver un buen ratito a la gente. Normalmente en la consulta de valoración de la compensación estamos media hora con cada paciente. O sea, que a veces nos cuesta un poquito más de tiempo de lo que pensáis identificar y luego ayudar porque la parte que hemos estado haciendo aquí estos días es la parte del diagnóstico. La parte de rehabilitación es otra parte más de la que hemos estado haciendo que es lo que quiero enseñaros. Entonces, cuando nosotros hacemos esta consulta porque nos viene alguien que tenga problemas de compensación, primero tenemos que elegir cuál es la maniobra de compensación idónea para esa persona. Va a depender de muchas cosas, va a depender de lo que se le dé mejor a la persona, de la capacidad de coordinación que tenga, de cómo estén sus oídos porque si sus oídos tienen muchas cicatrices y tienen un tímpano muy fino, a lo mejor yo no quiero que esa persona haga una maniobra de enchuflación muy fuerte porque puede tener más riesgo de perforación. Y luego, el entrenamiento es individualizado porque hay gente a la que se le da mejor hacer unas cosas y gente que se le da mejor hacer otras. Y una cosa muy importante que es video asistido. ¿Eso qué significa? Que cuando la maniobra, cuando el paciente está haciendo la maniobra ve si hay esta insuflación en el tímpano. Entonces, tiene una doble información, la que percibe en su oído y la que ve en la pantalla. Entonces, eso nos ayuda a que la persona identifique si está haciendo bien o no la maniobra. Que eso es una cosa muy importante porque muchas veces no somos capaces de saber si nuestro oído está bien compensado o no. Entonces, esta es una parte muy interesante. y os voy a explicar un caso práctico. En este caso práctico, a lo mejor, no sé si se ve muy bien por la calidad de la pantalla, si veis este tímpano, como mucho, cambia un poco el brillo ahí arriba, pero no cambia mucho, no hay una insuflación completa y en el oído no se ve nada. Vemos a la paciente que nos ha dado autorización, por supuesto, para poner su vídeo y es un caso muy sencillo. Mira, a ver si lo oís. ¿Os hacéis una idea de lo que puede pasar? Cuando está haciendo la pinza, en cuanto empieza a soltar el aire, suelta la pinza. Con lo cual, no aumenta la presión ni en la nariz ni en el oído. Este es uno de los casos más sencillos, pero hay muchas veces que nos pasan estas cosas, de que la gente no coloca bien la pinza de la nariz o otras cosas que son muy sencillas y en un momento enseguida se lo solucionamos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ahora para rehabilitar a esta persona? Lleva la barbilla un poquito más hacia adelante. Muy bien, coge aire por la boca. Hazlo otra vez. Muy bien. Y ahora baja un poquito la nariz para que se vean las aletas de la nariz como se hincha. Un poquito más abajo los dedos. Ahí. Otra vez. Eso es, muy bien. Y la última. Eso es, mira qué diferencia. Perfecto. A esta buceadora le hemos enseñado a hacer mejor la pinza de la nariz y hemos corregido un poquito la posición de la barbilla porque tampoco era la mejor. ¿Qué conseguimos después? Pues, que haya, es que la calidad de la pantalla no es muy buena, pero se ve bastante mejor la insuflación del tímpano aquí, en esta parte de aquí. Yo no lo veo muy bien desde aquí, no sé qué tal se ve por detrás. Y aquí se ve que esta zona de aquí se pone más blanca. ¿Vale? Obviamente no es como el vídeo antes que os he enseñado que se abomba todo el tímpano, pero porque con el entrenamiento de la compensación lo que también conseguimos es que ese tímpano gane un poco de elasticidad y que cada vez el oído reciba más aire con cada maniobra de la compensación. Entonces, eso es un proceso que nos lleva semanas, meses. Entonces, es una cosa que es muy entrenable pero que a lo mejor en la primera consulta ya vemos que estás haciendo bien la maniobra pero el necesitas luego un tiempo de entrenamiento en tu casa. Entonces, por eso, la rehabilitación es individualizada porque cada persona hace la maniobra de una manera y puede tener problemas en cada uno de los pasos de la maniobra. Muy importante, ¿no? Forzar, a eso también enseñamos a cada persona. Evitar la fatiga muscular porque si ya el músculo no responde a lo que nosotros estamos haciendo pues no estamos consiguiendo entrenar bien. Mejorar esa sensibilidad del oído para saber si hemos compensado o no y ejercicios para casa. Mando muchos deberes pero mis deberes no duran más de 10 minutos al día, no os preocupéis. Cosas que me pregunta la gente. ¿El Otovent vale? Pues depende. Aquí tenéis a Miguel Lozano, buen amigo mío y paciente también. Que ellos pues hacen mucho entrenamiento con Otovent y os diré que para la gente que aprieta poco o para la gente que no tiene una buena coordinación en algunos casos nos funciona. Sobre todo para la gente que aprieta poco nos va a funcionar mucho y vamos a hacer mucho entrenamiento. Para la gente que no tiene buena coordinación en cuanto gane la coordinación nos vamos a olvidar del lomo. Para la gente que aprieta mucho prohibido porque cada vez van a apretar más y cada vez vamos a estar peor. Entonces depende de cada caso. Hay gente que le va a ayudar y gente que no. Y hay gente que le ayuda un tiempo y luego hay que pasar a otras cosas. Esto que es muy interesante la máscara Proir funciona o no funciona pues bueno en algunos casos a mí me sirve de complemento porque no es Lourdes no es el Milagro no es la Purga Benito ¿vale? Esta máscara lo que consiste es una máscara facial normal que tiene un tubo corrugado que comunica con una orejera entonces la teoría es que cuando compensamos la máscara y pasa el aire a la orejera en teoría hace que el cambio de presión en el oído sea más paulatino ¿vale? Pero el cambio de presión se sigue produciendo son leyes físicas pero a veces nos ayuda y nos hace que la compensación sea un poquito más suave y en algunos casos nos puede ayudar un poco y hay gente a la que le ayuda simplemente por sentirse más seguro ¿vale? Pero obviamente sellar esto aquí en el pelo pues muchas veces entra agua entonces no podemos confiar en eso al 100% en el que nos vaya a ayudar toda la inmersión porque si se inunda olvídate esto lo podemos vaciar esto no ¿vale? Y tampoco lo podemos usar para de me he perforado el tímpano quiero seguir buceando me pongo esto no porque si entra agua vamos a tener problemas igual ¿vale? Entonces pues bueno en algunos casos nos puede ayudar una temporada lo ideal es que no sigas buceando toda tu vida con esto ¿vale? Pero en algunos casos nos ayuda los tapones maravillosos pro plaque yo no conozco al distribuidor lo mismo me parten las piernas cuando salga de aquí esto se supone que es un tapón que tiene una valvulita que hace que se compense la presión yo no me jugaría a ponerme esto porque os habéis dado cuenta estos días la de cera y la de humedad que acumula el oído si se tapona la entrada de la válvula seguro que vamos a tener un varotrauma porque genera otra cavidad aérea que compensar en el que no tenemos comunicación con el exterior entonces no nos sirve un oído que no se pueda mojar porque tenga una perforación timpánica es un oído que de forma temporal no va a poder bucear hasta que no arreglemos la perforación timpánica gracias a Dios se pueden operar las perforaciones timpánicas y van muy bien en general tratamiento médico pues a veces lo necesitamos dependiendo un poquito de lo que uno tenga si uno tiene una rinitis pues probablemente necesitemos ponerle un tratamiento para eso probablemente un corticoidienasal a veces un antihistamínico si tenemos alergia antiinflamatorios dependiendo de cual sea nuestro problema en general tampoco nos podemos acostumbrar que los buceadores somos mucho de me voy a bucear me tomo un rinobastel o me tomo un ibuprofeno preventivo o me tomo un mucolítico preventivo en fin si necesitamos doping para bucear ¿qué estamos haciendo? hay otras cosas que se pueden hacer además de tomar medicinas de forma puntual ¿vale? pero no de forma sistémica me voy a bucear me tomo algo ¿vale? y nunca los vasoconstrictores nasales ya os lo he comentado antes por favor esto me lo preguntan mucho los balones de dilatación de la trompa de eustaquio ¿funcionan o no funcionan? os diría que esto se lleva haciendo unos años tampoco se lleva haciendo tantos años las indicaciones no están muy establecidas y a nivel lógico es de bueno si yo tengo un cierre de la trompa de eustaquio que sea estructural es decir que sea de la trompa de eustaquio solo de la trompa de eustaquio a lo mejor el balón me sirve para dilatarlo y que luego funcione ¿vale? pero ¿y qué hacemos con todos estos músculos que tengo aquí que yo no sé usar? si la mayor parte de los problemas es que nosotros no somos capaces de hacer la maniobra y no somos capaces de coordinar bien esos músculos por mucho que yo dilate la trompa no me va a servir de nada y de hecho pues hay gente que se ha sometido a estos procedimientos y no le ha funcionado porque pues porque estamos hablando de otra cosa una cosa es el tubo que ya es difícil que el tubo esté cerrado para que vosotros lo entendáis que una trompa de eustaquio de forma genética esté cerrada significa que nosotros vamos a ver en el tímpano que ese tímpano está totalmente pegado a los huesecillos tienes una otitis adhesiva o tienes una perforación o tienes muchas cicatrices timpánicas porque ese oído no ha funcionado bien nunca si tú tienes un oído perfectamente normal genéticamente no tienes una trompa de eustaquio cerrada entonces esto pues en algunos casos a lo mejor muy puntuales podría ayudarnos pero no sistemáticamente y mis consejos cuando vamos a bucear pues bueno a mí me gusta hacer lavados nasales con agua marina porque siempre tenemos mocos el día más inoportuno el día que me voy a ir de viaje entonces eso es una medida buena, sana y natural para lavar la nariz y no tener mocos acumulados yo siempre digo de endulzar los oídos después de cada inmersión si yo lavo mi oído y no se queda acumulada la sal dentro y todos los bacterias y contaminantes del agua marina luego no voy a tener otitis de repetición obviamente pues no bucear si tenemos congestión catarroba alergia esto es lo más difícil de cumplir lo reconozco yo también soy buceadora pero un poquito de conciencia para eso os decía también lo de probar si estamos compensando bien antes de salir de casa nunca usar vasoconstrictores nasales nunca forzar la compensación y otra cosa que le digo mucho a la gente que es muy importante disfrutar cuando tenéis una persona que tiene problemas de compensación generan tal tensión emocional de Dios mío me va a pasar algo no puedo compensar mi oído está fatal que se nos olvida de lo de siempre de pasarnos lo bien que para eso vamos a bucear la misma tensión muscular si yo estoy contrayendo todos los músculos del cuello y estoy apretando los dientes me va a impedir compensar es decir estamos aquí para pasárnoslo bien vamos a pasárnoslo bien vamos a relajarnos si puedo bucear y disfrutar fenomenal si no me lo estoy pasando bien ¿qué sentido tiene esto? y ahora después de mi conferencia charla como queráis llamarlo pues preguntarme lo que queráis que aquí estoy para vosotros no sé quién había levantado la mano que estoy un poquito ciega vosotros dos tumbarta primero yo la verdad es que es más que es más una curiosidad ¿puede ser que siendo buceadora yo cuando viajo a más de 3.2 metros o sea noto las diferentes depresiones de una manera más sensible ¿puede ser? sí obviamente el el bucear nos da un conocimiento y una propia excepción y una sensibilidad que otras personas no tienen porque no la han desarrollado entonces cuanto más buceamos más sensibilidad y más sensación tenemos incluso cuando la gente tiene mucha experiencia y no mira su ordenador de buceo sabes está subiendo o bajando solo por las sensaciones de sus oídos y eso es el entrenamiento de la propia excepción que conlleva el bucear también os diré una buena noticia para que os vayáis a casa contentos que es que cuanto más se bucea y más se entrena la compensación vamos a bucear mejor y vamos a tener menos problemas de los oídos porque son músculos que son entrenables y siempre y cuando nos cuidemos el que buceemos más va a hacer que compensemos mejor te lo explico con un gráfico vale para que se entienda un poquito mejor voy a intentar explicarlo con este gráfico a ver si se si se ve bien la nariz la nariz es una pirámide que tiene una pared que separa cada fosa nasal cuando tenemos una desviación del tabique hay una fosa nasal por la que no entra bien el aire se acumula más mucosidad la trompa de eustaquio está justo al final de esa fosa nasal en la intersección entre lo que es la fosa nasal y el oído vale si ahí se acumula mucosidad y hay una desviación septal que puede hacer que haya menos entrada de aire hacia el oído puede que haya más problemas de compensación no siempre pasa hay mucha yo te diría la mayor parte de la gente tenemos el tabique desviado en algún grado no nos da problemas para el día a día y no nos tiene por qué dar problemas para la compensación suele dar mucho más problemas de la compensación una rinitis que produce una inflamación de la mucosa nasal que esa inflamación como no hay una pared no hay una puerta se continúa con la trompa de eustaquio y eso puede dar más problemas pero cuando uno tiene una desviación septal muy muy importante sí que puede condicionarlo y es más cuando tenemos una desviación septal muy muy importante desde muy pequeños en el desarrollo puede ser que no se haya desarrollado bien toda la estructura de la trompa de eustaquio en ese lado porque como en muchas cosas la función hace la forma no sé quién queréis primero el rinomero es un agua marina que está muy bien y como otras en el mercado de otras marcas pues funciona muy bien para la higiene nasal habitual la fuerza 1 no sirve para nada vale entre fuerza 2 y 3 depende de tus gustos personales pues porque hay gente que la fuerza 3 le produce demasiada sensación de presión y le agobia un poco pues hombre mejor la 2 que nada es que eso tiene una puntualización a mí lo que me preocupa de tragar agua de mar no es nada más que te puedas aspirar el agua de mar es decir que tú tienes que tener una muy buena coordinación motora para poder diferenciar lo que es tu vía respiratoria de tu vía faringea y si has tragado agua durante el buceo que no se vaya a aspirar entonces yo a veces que se me seca que se me seca mucho la boca cuando buceo debe ser que la calidad del aire es fantástica yo muchas veces lo que hago es enjuagarme la boca sin tragarla y luego ya para como que se forme un poco más de saliva al estar salado pues se forma un poco más de saliva y te ayuda y luego ya trago saliva a mí tragar agua del mar en un buceador muy entrenado no me preocupa en un buceador que está empezando me preocuparía bastante la colación que se me acaba de ocurrir una de las cosas importantes cuando tenemos un buceador diabético es enseñarle a tomarse la glucosa oral dentro del agua entonces eso se entrena no es tan fácil no es tan fácil beber dentro del agua estas celebraciones de noche vieja de bebo cava debajo del agua hay que tener cuidado que si no eres un buceador muy entrenado y te entra la tos porque se te ha ido por el mal camino vamos a ver que no pasa si he visto bien en la maniobra de Fresen te tapas el oído para que el aire no salga pero no haces ninguna fuerza respiratoria solo para que no salga exactamente cuando haces la maniobra de Fresen solo con la resistencia que te hace la máscara va a ser suficiente como para controlar esa pequeña exhalación que tú haces cuando llevas la máscara de buceo no te vas a tapar cuando lo estás entrenando en tu casa te puedes tapar o simplemente poner la mano aquí ¿vale? entonces la coordinación sería yo aprendo primero a subir y bajar la nuez poniendo la punta de la lengua detrás de los dientes y subiendo y bajando el dorso de la lengua lo que se llama el bowing de la nuez ¿vale? que sería una cosa así y lo siguiente es coordinar la exhalación de la nariz del aire perdona en el momento en el que tenemos arriba el pistón glótico ¿vale? entonces dejas arriba el pistón y exhalas exactamente entonces yo a la gente le digo para practicar en casa bien que se ponga la mano así o que se pince un poco la nariz con la máscara de buceo no te va a hacer falta porque ya la máscara te va a hacer un poquito la resistencia Si quieres en el descanso ¿me lo preguntas? Sí Antonio ¿me lo preguntas?